Vengo con una carrera que es de Cuenca, que es de Asunción, y ahora que entra por la forma lenta, está mal camino, está mal. Lo que es de lenta, la entrada de Asunción, está mal, 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 tiene muchas detalles, tiene muchas fallas. Muchas autoridades que han pasado, realmente no han podido solventar este grave problema, porque realmente es pésimo, ustedes vean que yo trabajo en el transporte, también camionetas, cada vez los amortiguadores, y realmente es un gasto. Hago un llamado a las autoridades, al señor prefecto, al señor alcalde de Girón, al señor presidente del GAL, para que por favor se articule esta gestión y de esa forma se llegue a mejorar nuestra vía. Pero ¿qué está pasando por acá, por la Asunción? Nosotros pagamos una tasa solidaria cada año, ¿y dónde están esos recursos? Las autoridades del prefecto, quienes están, la tasa solidaria que nosotros automáticamente pagamos, sean utilizadas, ¿no? Este año no hubo mucho invierno, pero ni en eso, está hecho pedazo de nuestra vía. Todos los carros que suben y bajan tienen que ir frenando bastante, porque si no se golpean mucho los carros. Arreglaron algo el prefecto anterior, creo que arregló algo, medio, llenaron baches para que quede medio plan. Pero desde ahí nada, no, no han hecho ninguna cosa. ¿Qué podemos decir? Esperar de nuestro gobierno, de nuestras autoridades, estamos ya cansados de eso. Se les solicita, se les apoya, se les dice, hagamos o ayúdenos para hacer algo, pero no hay oído, no hay acogido. Entonces, seguimos con lo mismo, cada periodo va de mal en peor. Se contrató una consultoría en la administración anterior, ya hicieron los estudios y nuevamente nos indicaron que la prefectura está haciendo nuevamente un trabajo de consultoría de la vía. O sea, miren cómo se desperdician los recursos económicos. No sé qué es lo que está pasando con las autoridades de turno, que realmente no, 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 no da pie con bola en este asunto del mejoramiento de la vía. Y eso está a nivel, creo que todo el austro. Aprovechando la oportunidad de este medio de comunicación, llegar quizás a las autoridades más altas para, quizás así, den acogida y vean que nuestra parroquia es una de las más antiguas de la provincia. Y sí, se merece una mejor atención. Legalmente está destrozada la vía, no, yo que también tengo mi vehículo, ando tan despacio para poder, que no se golpee el cálice. ¿Hay algún tramo que esté bien? Bueno, partes, partes, por la enmienda de Salenta. Ya la gente está empezando a reaccionar sobre este tema. Si en los próximos días no hay una respuesta por parte de usted, señor prefecto, y de las autoridades pertinentes, yo creo que vamos a tener que hacer un plantón en Lenta, sí, 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 para que de esa forma seamos escuchados, porque estas vías están en muy malas condiciones. A lo mejor cuando vengan las elecciones han de venir a ofrecer nada más, pero no han de dar tanto.